FUGDOS CREW ES EL ES EL SI BUENO ES ES EL HOT Música Deforme inconsciente, otra vez perdí el control Muy poca paciencia, vuelve ese temor Nota mi conciencia, es por el mismo error De hacer caso a mi mente y no a mi corazón Pasaron tantos meses y en la misma situación Noche de desvelo me paso deliberando Por momentos me inclino a ser un asi y pagando No digo que sea un hecho, posible solución Nadie me entendería aunque me conociera Oculto muy profundo, deseo que este fuera Los sueños perdidos se queman en la hoguera Mis ojos mostrando lo que mi boca no pudiera Hasta donde mentir me parece fatal Visito al fracaso y se me vuelve casual No es que sea hostil, me parece banal Pero lo que no me mata me hace inmortal Tal vez podría haberme ahorrado todo esto Y lo demostraría con hechos y no textos Pero muy en el fondo hay un plan secreto Toda una vida disfrazada de retos Días eternos sin saber lo que pasa Todo muy complejo, a veces me rebasa Y solo me quejo con mi propio reflejo Si no me despejo, me vuelvo amenaza Fui perdiendo el hilo de lo que quería decir No se si me estoy quejando o contando Que sentí, que sentido tiene No ser uno mismo, prefiero un gran abismo Que a siempre fingir No es que me moleste, solo me incomoda Que esto sea un arte, algunos los tomen por moda Por mas que tengan gente, no es ser un referente Dos dedos de frente, por favor no me jodan Firmen lo que pienso y eso define mi esencia Aunque pida la audiencia, no quiero estar cienso Siempre propenso para la decadencia Pero elijo mi ausencia, caes en bien tefe De forma inconsciente otra vez perdí el control Pasaron tantos meses y la misma situación Rompiendo mi cabeza contra el paredón Seguir intentando, esa es la cuestión Y de forma inconsciente otra vez perdí el control Pasaron tantos meses y la misma situación Rompiendo mi cabeza contra el paredón Seguir intentando, esa es la cuestión Tion Yo Pucto, Criu Es el, es el, si Crow SSJ Tion 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 2, 1 2, 1, 2, 2, 2, 3